de los primeros 100 días de gobierno municipal. Esta administración señala que continuará trabajando arduamente por Ocosingo. Desde el pasado primero de octubre y al inicio del mes de enero han transcurrido los primeros 100 días de trabajo de la actual administración que encabeza el licenciado Jesús Oropesa Nájera. El mandatario municipal puso en marcha el inicio de su administración cinco acciones para el bienestar de la sociedad ocosinguense. En este plan de trabajo se contó con el programa de bacheo. Se estimaba que se lograría bachear 900 metros cuadrados, pero este superó los 1,043 metros cuadrados en las calles y avenidas. Así también se realizó la construcción del tren pluvial en el barrio nuevo. Se puso la iluminación de la vía que va desde la escuela secundaria técnica hasta el panteón municipal, regenerando muchas de las lámparas. Se logró el proyecto de revestimiento de caminos de la localidad veintiuno de marzo, Poma Rosa, Al Chorro, y para concluir, se realizaron trabajos de desasolven arroyos. Lo que a muchos llamó la atención fue que el actual Edil solicitó el apoyo de los contratistas de Ocosingo para bachear las calles, algo que sin duda sorprendió a todos, pues el anterior alcalde Héctor Alvarez Cruz, lo primero que solicitó con recursos del erario público, fue la fachada del lugar donde vivía la colonia siglo veintiuno, y que usted pudo atestiguar en su momento y que hoy podrá verlo directamente. Durante estos primeros cien días de trabajo se realizaron jornadas de salud, así también se solicitó al gobierno federal y estatal apoyo para el municipio de Ocosingo. En este plan de trabajo también se logró una de las acciones que ningún expresidente municipal pudo lograr, y esto es la firma de acuerdos para la apertura del mercado nuevo de la selva. El próximo veinticinco de enero abrirá sus puertas al público. También se contó con la construcción y la apertura de la casa materna. Ocosinguenses no sólo reconocen las obras y las acciones que se dieron en los primeros cien días, sino también el trabajo favorable de algunos servidores públicos, quienes ofrecen ya una buena atención, según se sabe.